y el poder dirigirme a ustedes para compartir los éxitos de este ciclo escolar 2017-2018. Este curso iniciamos con éxito nuestras prácticas de mindfulness, ya que todo el personal docente, administrativo y varios padres de familia se unieron a este nuevo proyecto. Los resultados han sido excelentes y por lo tanto continuaremos trabajando en ello. Como todos los años, hemos recibido grandes satisfacciones a través de nuestros alumnos, ya que demostrando su formación tanto académica como en deportes, han traído a su escuela premios y menciones honoríficas. Todos nuestros alumnos han participado en proyectos, talleres y competencias, tanto de conocimiento como de deportes. Y quiero compartir con ustedes algunas de estas alegrías. En el mes de noviembre, tuvieron la oportunidad un grupo de alumnos de secundaria y bachillerato de visitar Rusia, donde adquirieron conocimientos y nuevas experiencias, que más tarde compartieron con sus maestros y compañeros. En diciembre, los alumnos y maestros de primaria presentaron con acierto su proyecto interdisciplinario Los Pueblos Mágicos del Estado de Puebla. En ese mismo mes, los alumnos de bachillerato organizaron la campaña navideña, recolectando juguetes, dulces y sorpresas, para llevar y compartir un rato agradable con niños de otra comunidad escolar. En marzo, un grupo de alumnos de bachillerato, guiados por el profesor Kevin Cassidy, participaron activamente en el modelo de las Naciones Unidas en la Ciudad de México. En este mes, también se llevó a cabo nuestro gran evento, la Feria de Ciencias y Tecnología, donde participa desde preescolar hasta bachillerato, presentando proyectos con gran éxito. En abril, la Universidad Popular Autónoma de Puebla, invitó a nuestros alumnos de secundaria y bachillerato a participar en la Expo Ciencias 2018. En esta expo, se presentaron dos proyectos, uno de secundaria y otro de bachillerato. El equipo de secundaria lo formaron los alumnos Maricler Perestival, Milton Weinstein y Carlos Sosa, con el apoyo del profesor Jackson Dutty, y presentaron el proyecto Mind Blown. El equipo de bachillerato lo formaron los alumnos Magdalena Martínez y Luis Eduardo López, con la guía del profesor Osvaldo Castillo, y presentaron Carros Autónomos. Ambos trabajos con gran éxito, pues hicieron unas presentaciones a nivel universitario. En junio, cerramos con la segunda Feria del Libro, donde se les da la oportunidad a todos nuestros alumnos de producir sus propios textos con temas de interés personal y presentarlos a toda la comunidad educativa. Los alumnos de bachillerato cerraron con su jornada juvenil, en la cual trabajaron activamente en la creación y presentación de un proyecto empresarial. Estos son, como dije al principio, solo algunas de las actividades de este año. Pues si continúo, no terminamos. Bien, fue otro ciclo escolar en el cual alcanzamos la meta deseada. Ahora, quiero felicitar a todos nuestros alumnos que hoy se gradúan y que terminan una etapa importante en su desarrollo. Felicidades también a ustedes, padres de familia, por su gran apoyo. Y en especial, nuestro agradecimiento a todo el personal docente del Colegio Inglés de Puebla por su dedicación, amor y entrega a esta gran labor. Ahora, si me lo permiten, quiero dedicarles unas palabras a los alumnos de bachillerato que hoy nos dejan. Les quiero decir que el Colegio Inglés de Puebla los educó en la libertad, con responsabilidad, dando los conocimientos necesarios, poniendo todo nuestro empeño en que sean conscientes de su valía personal y el papel que juegan y seguirán jugando en la sociedad, abriéndoles un sinnúmero de oportunidades de hacer el bien y enseñándoles que tienen las capacidades para realizarlo. Ahora, a ustedes les toca desarrollarse y sacar a relucir todas sus potencialidades y encontrar su camino, dadas sus cualidades y llegar a ser hombres y mujeres de criterio. Muchachos, muchas felicidades, que sean muy felices y no se olviden de su colegio, que siempre estará dispuesto a apoyarlos. Gracias por su atención.